La historia es así Hace aproximadamente 7 años descubrí que era Medium Puedo como tener como una comunicación telepática con gente que falleció Lo que le quería comentar es que cuando vayan escuchando estén atentos y sale algo para ustedes porque eso suele pasar Mi nombre es Cecilia y mi marido Álvaro falleció hace 2 años 7 meses Cecilia quiere saber de Álvaro su marido por eso contactó a Sebastián se escribieron por mail y acordaron una cita la que será grabada para este documental Él es el Álvaro papá mi esposo que se murió ahí está con su batería Sebastián no conoce a Cecilia tampoco a quien ella quiere contactar ellos son los camarógrafos chicos Cecilia pasen vamos empezamos siéntense chicas que quieren tomar lo que vamos a ir a buscar son pruebas de vida recuerdos en común anécdotas nombres sobrenombres lo que vaya saliendo voy a empezar a decir cosas los primeros 15 minutos qué sé yo esto tengo que hablar es como una anécdota hablo de una anécdota de alguien que es surfista ok estoy yendo estoy contando el principio de la historia tengo que contar una historia larga y es una historia que empieza en un momento en que alguien se saca la cresta en una tabla de surf y supuestamente que se quiebra una pierna y después no se sube más pero siempre tiene la tabla de surf o siempre dice que va a volver a hacer surf entonces ahora lo que voy a hacer es voy a cambiar surf por otra cosa porque en realidad le cuesta porque es como si fuera un deporte extranjero un deporte raro qué te suena lo que pasa es que mi abuela era andinista ok ah ese es el deporte ese es el deporte y se sacó la cresta se quebró una pierna y dejó de practicar el andinismo no y pero sin embargo siempre hablaba de eso y siempre decía que iba a volver algún día y quiero ser la abuela que subiera ok ok a ella le dio no te contó hasta último último momento que tenía cáncer le dio como vergüenza tener cáncer le dio como lo que pasa es que yo tenía 10 años cuando ella falleció ok a ti no te contaron yo sabía o sea viví el proceso de la muerte de mi abuelita muy de lejos pero éramos muy unidas Sebastián no sabe qué imágenes se vendrán a su cabeza durante la sesión él percibe las imágenes y comienza a articularlas entre sí la persona que va a la sesión las escucha y determina si son pruebas de la presencia de su ser querido que ha muerto en esta sesión apareció la abuela de Cecilia estoy súper contenta de que ella venía después de algunos minutos Sebastián percibió imágenes que correspondían a otra persona tengo una percepción de que es otra cabeza hay un sobrenombre tengo que nombrar un sobrenombre que es un sobrenombre que es como si fuera algo que es un defecto pero dicho el sobrenombre como si fuera una pequeña virtud no sé si entiende pero es como que el sobrenombre que anuncio sería y tengo la opción de que también tenía algo que ver con un animal o un animalito pero es como si fuera ratita como un animalito feo pero que diciéndotelo de forma cariñosa te significa algo excelente momica que es me muero por saber como es momico que es momico no lo hubiera dicho entre mono y mico ah mirá que bonito lo que pasa es que yo a él le decía mono ya y un día le decía parecía un mico ya ok y entonces un día le dije ¿qué te va a empezar a decir momico? y él me decía momica ¿él quién es? mi marido tu marido ¿cómo se llama? Álvaro Álvaro bueno yo Álvaro lo conocí el 2001 en un cumpleaños mío él era un invitado X y nos conocimos entonces hablamos dos palabras y después yo estaba de cumpleaños en abril en mayo el 5 de mayo salimos y ahí empezamos el 2002 el 16 de marzo me casé todo bien en el 2005 nació mi hijo Vicente que es idéntico a su padre y vivíamos bien felices hasta que un día ay que fuerte mira hay algo que tengo que decir ok y es que él lamenta la forma en la que falleció ¿entendés? que es como eso lo lo tiene lo dejó mal al igual que a vos como que no fue a propósito que te quiere como pedir perdón ¿entendés? en eso y en la cagada que quedó después digamos en el derrumbe en lo que vino después esto que más yo le he reprochado quedó culpado muchísimo y si hasta en voz alta ¿y qué fue? fue un infarto que provocó que la sangre se fuera a los pulmones y falleció Álvaro murió de un infarto que derivó en un edema pulmonar es una cosa súper rápida pero es muy dolorosa me vine a trabajar y a las 5 de la tarde me llama mi hermana y me dice que mi hijo no estaba en el jardín y mi mamá vive al lado del jardín donde va mi hijo y tiraron un mono y mi mamá le dijo a mi hermano Felipe que fuera a devolver el mono y aprovechar y preguntar por Vicente y ahí la tía le dijo que el Vicente no había llegado y que a qué hora iban a llegar llamábamos llamábamos sonaba marcando pero no contestaba a las 6 de la tarde me llama mi padrastro y me dice sabes que voy a ir yo a la casa porque él trabajaba cerca de donde vivo yo y me dice ya está abierta la reja sí le dije que yo dejé abierta este es el auto ah entonces dije yo está ahí entra dice Álvaro y me corta a las 6 y un cuarto me llama mi mamá llorando y me dice el niño está bien qué pasó dije yo me dijo no el niño está bien pero qué pasó y mi hermano grita llorando dígale la verdad no sé si es eso qué quiere decir eso ok Vicente es tu hijo sí que tiene 4 años 4 años o sea falleció él tenía 2 cuando falleció el papá él estaba con él ¿cómo? él estaba con el papá ellos estaban jugando al Kung Fu Panda y Álvaro cayó y Vicente quedó al costado de él entre la cama y él entonces cuando llegaron a tomar a Vicente Vicente estaba atrapado con el cuerpo de Álvaro y mi cama y me dice mamá el Álvaro se cayó porque nunca le dijo papá siempre era el Álvaro dijo el Álvaro se cayó y está el laíto para mí fue una tortura porque Álvaro falleció a las 11 y media de la mañana estuvo con el Vicente hasta las 6 de la tarde solo pero no saber si sufrió qué sintió no saber qué pasó si él necesitó a alguien lo único que me deja tranquila es que no murió solo que estaba su hijo ¿cómo será vivir en el cielo? ¿cuál será la sensación? ¿habrá un orden establecido? ¿una autoridad? ¿o flotaremos a la deriva? ¿serán más felices que nosotros? ¿cómo será? ¿sabrán de nosotros? ¿nos verán? ¿nos escucharán? ¿estarán alrededor como una onda de radio? ¿como el wifi? ¿quedará el cielo en el cielo? ¿quedará el cielo en el cielo? ¿cómo será comunicarse? ¿podemos comunicarnos? él está bien a pesar de todo lo que pasó él está bien se ha desarrollado bien muy bien o sea tú Vicente ¿puedes conversar acerca de su papá? o sea él te va a decir tú le dices Vicente ¿y tu papá? mi papá se murió y te lo va a decir así con la misma fialdad que te lo estoy diciendo yo mi papá se murió ¿y al final el árbol fue el tailón? sí pues al final el árbol siempre iba a ser el tailón todo el kung fu panda ahora tendía 33 ¿y por qué hace un chiste de no ahora tendía 36 ¿cómo él mentía sobre su edad? decía que era más grande para que le daba lata decir el chiste era que vos eras más grande lo que pasa es que cuando yo a él lo conocí ya él se agregó se agregó me dijo yo le dije ¿cuántos años tienes tú? y él me dijo 25 pero voy a estar de cumpleaños ah o sea le dije ah vas a cumplir 26 se anotó uno más para claro porque el momento cuando nos fuimos a cazar ok tomó el carnet y yo digo ¿me mentiste? entonces por eso es el chiste está fascinado está matando la risa una cosa así como que se golpea no 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 le gustaba reírse mucho bueno para la talla yo me acuerdo yo me acuerdo que Sebastián en la sesión me dice está al lado mío ay me veo pero no me acuerdo me dice está al lado mío y está haciendo un gesto yo hacía así y se tira la cabeza hacia atrás y hace y eso era muy habitual en Álvaro cuando se sorprendía de algo reía cuando tenía pena reía era muy generoso y era un excelente papá muy muy buen papá ¿qué pasó? tú todavía llorando no estoy llorando entonces ahora la segunda parte de lo que yo debí empezar como a decirte es cosas que te hayan pasado a ti después de que falleció ¿ok? en el último tiempo y que tienen que ver con buscar pruebas de que de que están alrededor nuestro y que salen de nosotros ¿ok? mira te voy a decir lo que me viene te 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 pusiste a ordenar la casa te pusiste como fue un día que dijiste hoy voy a ordenar la casa sacaste todo y fue como una decisión post de que él haya fallecido digamos fue como un momento importante en tu duelo pero no era necesariamente sus cosas sino que era como o una despensa con sus cosas o un lugar como con bloques o ladrillos acumulados o bloques de madera acumulados como desordenados era como que él tenía su esquina desordenada no sé cómo explicarlo y te pusiste como hacer eso ¿si? ¿te suena ese momento? los ladrillos los tengo son unos adoquines son unos que recogimos la calle exposición un día ¿con él? él los recogió porque según él iba a hacer una que ya lo va a hacer dice y el que entra putea los adoquines porque están ahí yo digo ¿y esto? nunca lo terminó su proyecto era terminar aquí como un radier así pero no quería que nadie lo hiciera él entonces ahí empezamos con las peleas pero ¿y cuándo? entonces todas las personas que entraban empezaban este Álvaro garabato y de todo porque todos rabiaban con los adoquines y aquí estoy con todos los adoquines ¿tu papá se quedó con una caña de pescar de tu esposo? es que no estáis matando se quedó con esa cosita que es de la caña de pescar esa cosita no sé cómo el carrete el carrete que estaba malo y va a salir algo para algunos de ustedes ¿ok? estén como atentos porque hay una cosa que es como alegría ¿les suena a ustedes? ¿es alguno de ustedes? ¿es tuyo? mi abuelo me cumple un otro ¿dónde está aquí? ¿puedes? sí, sí creo velo acá yo sabía que en un momento podía pasar sí, sí yo lo supe antes sí, yo lo supe antes sí ¿quién es Vicente Alegría? mi abuelo ¿lo conociste? sí, todo sí ¿mucho? sí, mucho ¿era como alguien cercano? sí, estoy cercano ¿cómo te llamás? Pablo en Inglaterra escúchame ¿y hay alguien que es como con M? un Marcel Mario ¿y qué es? un tío que yo no conocí un tío que tú no conocís ah, que está también ahí sí excelente y escúchame ¿y era hijo de este...? ah, entonces están juntos eso es lo que dicen ok, perfecto ¿qué somos? ¿qué porcentaje de nosotros muere? ¿a dónde nos vamos? ¿qué quedará de nosotros? ¿qué quedará de nosotros? ¿qué se sabrá de nosotros? ¿dónde queda todo lo que hemos vivido? ¿existe Dios? ¿hay un orden detrás de todo esto? ¿qué es lo que estamos buscando? ¿estamos buscando comunicarnos con personas que han fallecido? ¿tú corrías y dejaste de correr cuando él falleció? ¿hacías como un ejercicio, así como ejercicio aeróbico ¿y dejaste de hacer una ofensión? dejé de hacer muchas cosas cuando él falleció sí, todo, todo ¿y escribías? ¿o hacías algo con una máquina que escribías? ¿escribías cuentos? ¿escribías? ¿escribías cartas? ¿le escribías cartas a él? ¿escribiste cartas a él? ¿escribiste cartas a él? yo le escribía una carta donde le ponía que que lo perdonaba porque yo lo culpaba muchísimo que es algo que en la sesión Sebastián me lo dijo porque culpaba porque sentía que él de débil había muerto no sé, no, no como en mi cabeza no existía una respuesta lo culpaba y le ponía que no, que lo perdonaba que lo iba a dejar descansar porque siempre me encerraba en el baño de mi casa a llorar y a decirle mira como estoy ahora mira como me dejaste pucha, ¿dónde estáis? y esa vez hice eso y yo dije, ya no, está bueno tengo que seguir una vez que creo que tú vete a lo que me viene, ok? porque me viene una historia limpia pero después la acomodamos si no, la quiero tirar limpia fuiste a visitarlo no sé si es el cementerio y te desviaste y terminaste en un paseo terminaste en un zoológico terminaste en un paseo ibas a ir y decidiste cambiar dirección esa mañana y te fuiste a otro lado con tu hijo y él propició eso él prefiere eso prueba pruebas de vida recuerdos en común anécdotas nombres sobrenombres fechas cosas que sólo ellos y sus seres queridos de este lado supieran pruebas de vida creo que estoy viendo una foto o si no estoy viendo una foto es un video pero es un video como de un cumpleaños donde él está como o es una foto donde él está como disfrazado no sé si llega a estar de payaso pero con una cosa así una cosa así y es como es como una foto importante o algo importante que está como en tu casa yo no sé si es una foto que revelaste después de que él falleció no está en mi casa me la mandó una amiga ok es una foto que apareció como después de que él falleció ok él te mandó esa foto ok él instrumentó las cosas para mandarte esa foto cuando fui a la sesión de Sebastián Sebastián empezó a hablar de esta foto y me decía que él había hecho que apareciera mira el Álvaro igual me da risa o sea en el fondo yo creo que él lo que quería era que yo me siguiera riendo con él que no llorara tanto pero así era él así él alegraba mi vida y yo creo que de todas las personas que lo conocieron también se las alegró siempre llevaba un payasito adentro de su corazón todo lo que tú me has dicho es real en mi vida y tú no sabes el agradecimiento que tengo en este momento porque no lo puedo creer o sea lo creo lo asumo lo vivo y lo siento y eso parece muy maravilloso no sabía cómo sacarla de ella le respondiste todas las preguntas que ella me hacía a mí no estoy llorando no sé que yo me pongo a llorar así no pude pude darme cuenta que él no me había abandonado que no nos había dejado tan solo porque estaba con nosotros igual ¿cierto? ¿dónde vive? ¿dónde vive? aquí ¿cierto? así Álvaro está alrededor de lo que dejó lo que vivió lo que fue lo que creó lo que quiso ser Álvaro está en el recuerdo en las deudas Álvaro está en lo que queda de él en los otros